Música 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 Yo te quiero el campeón, no me importa lo que diga, tampoco me importa donde vas, yo te sigo a todas partes, a ti te quiero más. Que te echaba en la copa, te dejaba, te llevamos en el corazón, compa yo te quiero el campeón, si ganes dos, hay que ganar, a usar tu anima y te matar, siempre acabo, no me da más, porque hay la más seguridad. Yo te confino porque tengo agua, te loco como vos, tu zumano y filante, esta tribuna no deben para mi los dos, no lo van a hacer que has llegado. Que al domingo voy a ver al campeón, esos quaposes son milclús, que voy a os wounds a poner la cosa y muestra. No puedo hablar, no puedo hablar Yo siento un niño porque tengo aguas Que no como vos, un malo y un gigante Que está en tribuna los 90 minutos Los vaganos también Si que llegaste hasta acá Suscríbete, compartí, dale like al video Osos de los que más bandera del parque Suscríbete, compartí, dale like al video ¡Vamos, vamos, veneno! Yo te quedo el primero Yo te sigo el pentejo A la vuelta de mis sueños Que se vea la letra de vos Con la mano del contador No importa lo que digan Esos puntos terroristas Esos puntos de la letra Esos puntos policías Y con el robo al santo Y a la letra Que nunca se plantó ¡Vamos, campeón! ¡Vamos a ganar! Yo te jugué Yo voy a ganar ¡Vamos, campeón! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos a ganar! ¡Vamos, vamos, veneno! Yo te quiero el primero Yo te sigo el pentejo A la vuelta de mis sueños De entender a la letra de vos Por la mano del contador ¡Vamos, campeón! Yo te quiero el primero Que digan Esos puntos terroristas Esos puntos de la letra ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! Correno al santo Y a la letra Que nunca se plantó ¡Vamos, campeón! ¡Vamos, campeón! ¡Vamos a ganar! de esta banda, de este caos. Toma de mi vida, de la alegría, de mi corazón. Sabes lo mucho que te quiero, al tiempo de más huevo, para salir campeón. Toma, Toma de mi vida, y se lo demuestra con el corazón. Vamos de los cobas a ver, a donde sea que se iré, a donde sea que a esta vez. No importa lo que es la banda, la banda más loca de mi casa, la que va a ser presente en los canales. ¡Vamos en el preso, nunca huevo y vaya fuerte, que se lo pide toda la gente!